Escúchame, por favor. Mi abuela tiene razón. Lárgate. No vuelvas nunca. Te odio. Te odio por haberme arrebatado a mi padre. ¡Lárgate! Te lo dije. Haré que te odie. Yo la crié, no tienes ninguna oportunidad. Luz, mi amor, ya está todo listo en el auditorio. Vente para que lo veas. Todo quedó perfecto. Ya están empezando a hacer fila detrás de la puerta. Voy para allá. Nos vemos, Camelia. Gracias por la mariposa. De nada. Nos vemos. Buenas. Disculpe, ando buscando un cuarto para rentar. ¿Usted sabe de alguno? No, no sé, señor. Que yo sepa, aquí no hay ningún cuarto para rentar. Qué raro. Una persona que conozco me dijo que en esta calle estaban rentando un cuarto. Estoy seguro. Híjole, señor. No sé qué decirle. Con permiso. Disculpe. Buen día. Gracias. Buen día. Es que te digo que ese señor se veía muy sospechoso. Seguro doña Alba me mandó a investigar. Es obvio. Esa señora no se iba a quedar en paz. Pero a mí me da miedo que te vayan a hacer algo. Acuérdate cómo era su hijo. Pues sí, pero tampoco me voy a dejar amedrentar por ella. Solo te voy a pedir que tengas mucho cuidado. Ella no te va a dejar acercarte más de la cuenta a los María. Si fuera por ella, me hubiera quedado encerrada de por vida. Camelia vive con su hermana, que es la mujer con la que hablé ayer. Pero, además, está trabajando como conserja en el colegio de su nieta, Luz María. Tenía que irse a meter al colegio de mi nieta. Pero eso no le va a durar mucho. Yo la voy a correr. La voy a correr de ahí. Usted sigue investigando, por favor, y me mantiene informada. Así será, señora. Gracias. Con permiso. Pero te voy a hundir. Con que me está investigando, ¿no? ¿Qué haces aquí? Voy a llamar a la policía. No sé de qué me hablas. Sí que lo sabe. Siempre navegando con bandera de inocente. Pero no le tengo miedo. Voy a recuperarlo. Porque Lucecita necesita saber la verdad. ¿Qué haces aquí, Camelia? Estoy aquí porque tengo que decirte algo. No te cremas. Mi nieta no tiene por qué pagar por lo que hiciste. ¿La conoces, abuela? ¿Conoces a esta mujer? Sí. Me conoce. Tienes que saber que yo soy tu madre. Abuela, ¿cómo que esta mujer es mi madre? Claro que le mentí. Yo no iba a permitir que le arruinaras la vida a mi nieta, que quedara marcada de por vida. Abuela, no entiendo. ¿Cómo puede aparecer ahora mi madre? Escúchame, escúchame. Esta mujer es tu madre, es verdad. Pero también es cierto que destruyó a nuestra familia y fue encarcelada. ¡No hice por una razón! ¡No hice purificación! Mírame. Tu madre nunca te quiso, hija. Nunca te quiso. Nunca estuvo para ti. Y si ahora viene es porque tiene muchos remordimientos. Quiere venir a arruinarte la vida. ¡Eso es mentira, hija! La vida que con tanto trabajo me ha gustado construir. Escúchame, por favor. Mi abuela tiene razón. Lárgate. No vuelvas nunca. Te odio. Te odio por haberme arrebatado a mi padre. ¡Lárgate! Te lo dije. Haré que te odie. Yo la crié y no tienes ninguna oportunidad. Así que te voy a hundir. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Mi hija me odia, me desprecia. Ya había logrado acercarme a ella y ahora lo arruiné. No. A ver, no. No todo está perdido. Lo importante es que ella ya sabe que tú eres su mamá. ¿Y con qué cara me voy a acercar a Lucecita? Pues con la única que tienes. Debiste de haberle dicho toda la verdad. Ay, no pude. Vi su dolor, su desprecio. Pues precisamente porque viste su desprecio. Debiste de haberle dicho por qué lo hiciste. Vergencita de Guadalupe, yo ya pagué mis culpas con la sociedad. He expiado todas mis culpas durante todos estos años. Madre mía, tú que eres madre, sabes el anhelo que tengo de que mi hija me perdone y de estar con ella. Por favor, virgencita, que mi hija me comprenda y me perdone. Que pueda estar con ella y que juntas hagamos nuevos recuerdos. Y que resurja como mariposa. Mi amor, mi lucecita. Mira qué muñeca tan bonita. Te amo, mi amor. Nada nos va a separar. Toma la muñeca que te traje. Vamos a jugar a tu casa de muñecas. Ven. ¿Quieres que te cante? Tengo una muñeca vestida de azul. No. ¿Por qué sueño estas cosas? No. 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 Gracias.